Estado de Zacatecas A un hombre vieron nacer Fue el 16 de septiembre Hoy les cuento un poco de él Al cumplir los 13 años Rumpo a otras tierras salió Ahora vive en California Respetado es el Señor Los golpes que da la vida Hacen al hombre de honor Es Jesús de Rosa Costa El hombre al que me refiero Respetado en Zacatecas También en el extranjero Él no presume de nada Más no le falta el dinero Saludos para el Señor Salvador y Jesús Cernos Y toda su gente Un 19 de marzo Chuy su tierra visitaba Era una gran silberado La troca que él manejaba Dándole gusto a la vida Muy contento se paseaba Una 380 Jesús siempre a deportar No es amigo de problemas Es un hombre a todo dar Pero cuando le han buscado No se ha sabido No se ha sabido rajar De mi compa Jesús Cerros Su historia ya he terminado Se merece este corrido Por ser hombre respetado Dice un saludo a Tallagua Sácatecas el estado Y que evening O quinto De mi mamá Dice un saludo a Jaca